Quiero reiterar que hemos tomado la decisión clara de darle un giro adicional a las familias en acción. Son 2.6 millones de familias que van a estar recibiendo en promedio, dependiendo del número de hijos, cerca de 334 mil pesos. Vamos a darle el giro también a los jóvenes en acción. Son 2.6 mil jóvenes aproximadamente de familias vulnerables que van a recibir también un giro extraordinario adicional al que recibían y va a ser superior a los 700 mil pesos. Estamos pensando en el adulto mayor, que quiero decirles que vamos a dar un giro adicional y vamos también a adelantar algunos de esos pagos para que reciban en promedio 240 mil pesos. Y quiero darle un mensaje a ellos, que están en sus casas, que nos están acompañando. Muchos tenían que salir de sus casas para ir a recoger la platica de estos giros cuando no están bancarizados. Y lo hacían a través de un mecanismo de reconocimiento, de actiloscopio. Hoy, quiero decirles que vamos a hacer una excepción para que no salgan de sus casas y que con su cédula, un familiar va a poder ir a reclamar el giro que les corresponde. Esto nos va a permitir protegerlos aún más durante este momento crítico, durante este momento donde los mayores de 70 años deben estar muy protegidos y más protegidos que nunca, porque son el sector más vulnerable a los ataques de esta pandemia. Y quiero también reiterar que vamos a dar un paso trascendental con el inicio de la devolución del IVA, donde llegará ese giro solidario a cerca de un millón de familias. Esto también es novedoso y es una forma de atender a los más vulnerables. Pero hay una pregunta que muchos de ustedes se hacen en sus casas. ¿Qué va a pasar con esos colombianos que están en la informalidad? Esos que no están en ninguno de los programas que acabo de escribir. Y por eso quiero, aquí, desde este Consejo de Ministros, decirles que también hemos pensado en ustedes. Y por eso, con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación, con las capacidades logísticas y de giro que tienen los programas sociales, hemos diseñado un ingreso solidario para sortear esta tempestad que va a llegar a 3 millones de familias. Ese giro debe empezar la próxima semana y tendrá en promedio 160 mil pesos. ¿Para qué? Para que puedan entender que también estamos pensando en sus necesidades.